Hola, soy Chimo Bayo ¿Habéis visto estos pies, no? Pues con estos pies vamos a recorrer un poquito lo que queda de las cenizas de la ruta del Bacalao Y tengo que deciros algo muy importante Aquí es donde empezó todo Barraca era la discoteca que traía la mejor música Y era tan pequeñita, tan pequeñita como una barraca original Es aquello que venía allí Estáis viendo el techo, ahí está la cruz, arriba Eso es lo que era Barraca al principio Luego se amplió, ahora sigue en puntiramiento Y es una de las discotecas que personalmente para mí ponía la mejor música en los años 80 A principios de los años Vamos a la Villa, 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 Villa de Lina, Jimco Aquí está uno de los templos de los 90 que visitábamos todos Yo me he tirado aquí tardes enteras y noches incluso De domingo en Villa de Lina Un local que está muy cerca, un paladito con paredes con Barraca Y bueno, los bailes que los más pegalli son ántoro Así me gusta a mí, fue un éxito mundial en 1941 Y tú crees que la actitud que está viendo el programa sabe cómo se gestó esa canción Bueno, yo me acuerdo, me acuerdo de que en una noche, haciendo una queimada El chiquitán ya lo teníamos de hace tiempo Y luego tú y yo hicimos la letra de si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí Eso fue en Arsenal, en la discoteca antes de venir aquí Y luego aquí lo que hicimos muy importante es En la grabación de las voces en directo de la gente cantando La gente puede disfrutar y cayera Servitora con el micro aguantando ahí Y me echa en el escenario Un escenario que daría una lengüeta de escenario Que sería desde la cabina Y servitora con el micro y la gente ¡Esta, sí! Paramos la sesión, le pusimos el beat con un bombo para la velocidad Y entonces la gente colaboró y para mí es una de las cosas más bonitas Bueno, hay una cosa que me apetece muchísimo Que es ver cómo está el templo Ahora todo destruido por dentro Vamos a ver si podemos entrar, ¿de acuerdo? Voy a fugármela No vamos a molestar a nadie Pero mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Las cenizas de la ruta del Bacala Esto es Fantástico Qué recuerdos más entrañables Para mí es un día hoy especial Tengo el corazón Que me va... Se me ha acelerado Se me ha acelerado Tantos recuerdos perdidos aquí Porque es genial Así Me gusta a mí 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 Éxtasis 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 Yo inauguré esta discoteca Como Disjoke Residente En el año 90 Estuvimos hasta el 91 Para mí fue una experiencia fantástica El templo Y claro El templo necesitaba música En este caso Os presento a Charlo Campillos Que me traía una de las mejores músicas Aparte de ser Disjoke Y amiga La música Realmente en aquel momento Era importantísima En la ruta Puesto que Todos vivíamos de ella Y yo en aquella época La existía además Enfrazando vinilo Que ya Aparentemente está Está ya casi En defuso pulver A utilizarse El vinilo Estamos en chocolate Este letrero Que es grandísimo Es lo que se veía Cuando la gente venía Hacia la ruta De Valencia A las palmeretes Que es donde estamos Esta discoteca Tiene algo peculiar Y es que cuando se inauguró Toda la fachada Era como una tarta Y era blanca Como era de este color Además Fue una de las discotecas Donde primero Se hicieron Conciertos en directo De grupos De la época De música Que se pinchaban Que de música de guitarra Porque entonces Se pinchaba guitarra Se pinchaba cantallito Se pinchaba máquina Se pinchaba de todo Y no pasaba nada Nada No, que He tratado por aquí De casualidad Te he visto Y nada A ver si me puedes Hacer una tona ¿Cómo te llamas? Manuel Jesús es aquí Yo soy el dueño de aquí Del restaurante Chula Yo estoy aquí Ya hace 31 años Y nos recordamos Muchos de la época buena Cuando Barraca Venían los primeros Drag Queens Que eran los auténticos Cerraba las 6 de la mañana Entonces esto se ponía A parir Pero a parir Gente sana No habían peleas La gente se tomaba Lo que tenían que tomar Pero iba Más sana que ahora Ahora pues todo El botellón Todas las peleas Por ahí fuera Y todo un dermal Porque ni hay educación Ni hay nada Y esto es lo que hay Aquí precisamente En la terraza De Chulla Que seguro que muchos Rutgers La recuerdan Con un cariño tremendo Porque era Digamos El impas Entre una discoteca Y otras A la gente De los 90 Nos gustaba mucho Cantar Siempre nos ha gustado Cantar Una de las acciones Que se me ponía mucho Aquí era esa Tuvo San José Y Estamos en Pugle Es una de las Zonas Donde más De una de las discotecas Donde más Han cambiado las cosas Durante todos estos años Han cambiado En cuanto a música Han cambiado En cuanto a interior Sigue abierto De vez en cuando Sigue abierto Y Era una de las Paradas Imprescindibles En la ruta Del Bacalao Valenciano Estamos en la puerta De la discoteca Que el día Fue Geben ¿Quién de los roteros Nos conoce? ¿Ven? Un poquitos Porque estábamos Todos por aquí Su parking Era famosísimo Y fue dirigida Por Vicente Pizcueta Que en este Ahora mismo Actualmente Eje y controla Sonras de desiderista Un poquitos Un poquitos Gracias.